Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Yudiel Florez Tobar, el coyote consentido. Nos encontramos en el centro de San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. Y el día de hoy, bueno, pues ahí está el llamado para nuestro amigo, bueno, no es nuestro amigo, para el mediocre de Mario Guillén, que es el candidato a presidente municipal en Comitán de Domínguez Chiapas, a que ofrezca disculpas al pueblo de Guatemala, después de haber mencionado en un discurso estúpido que los delincuentes se vayan a Guatemala. Después de esto, otros pendejos, que son los de su equipo de asesoría de imagen, resulta que vienen y dicen que en realidad lo dijo haciendo aducción a su contrincante más férreo, y es el güey que seguramente le va a dar la vuelta y le va a dar en la madre en las elecciones, que es Mario Fox, tratando de decir que él era el delincuente. Independientemente de todo, si tienes algo que señalar, señálalo ante las autoridades. Si tienes algunas pruebas, dilo abiertamente. Él jamás mencionó a Fox, él dijo que los delincuentes se vayan a Guatemala. Eso, eso es racismo, cabrón, y por eso deberías de ofrecer disculpas al pueblo guatemalteco. A todos nuestros amigos de Guatemala, yo no les voy a ofrecer disculpas porque nunca los he ofendido, pero sí les digo que la mayoría de los mexicanos no somos como este pendejo mediocre del partido verde en el estado de Chiapas. Que chingue a su putísima madre el verde, ni un solo voto más en estas elecciones.